Histórica, sí o no, las vueltas a repetir o no, nunca más, ahora tú tomas el pulso Oye, cómo es la vida, ¿no? Cuando decía este, para sacar este fondo para la promoción, para que se vayan de viaje ¿Cómo hubo en ese tiempo este... la playa, la playa, la del Cuy? ¿Y 34 años después la puedes volver a repetir? Pruebe su pulso